Música ¡Salud y que viva la influencia! ¡Viva! ¡Venable y espiga! Insigne, inmortal y amiga Prendida en mi corazón Quiero brindar esta copa Por la mujer y su encanto Por mi vida que es un canto Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Morte! ¡Guerreros! ¡Guerreros! Brindo por ti soldado guerrero por tu trabajo de tesorero porque no se... ¡Feliz Morte! 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 ¡Gracias!